La reciente fusión entre AT&T y Times Warner implicó una transacción de 85.4 billones de dólares, una de las más grandes en el último tiempo en Estados Unidos y en el mundo. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, DOJ, se opuso a escribiendo prejuicios para los consumidores finales por la eventual alza en el precio de las suscripciones a los cable operadores. Ello porque canales populares como CNN, HBO, TNT, permitirían a la empresa fusionada negociar mejores condiciones con cable operadores rivales. La DOJ los llamó canales must-have, es decir, aquellos que un cable operador debe tener para competir efectivamente en el mercado. Las partes recurrieron a tribunales, pero el recurso se desestimó. Por otra parte, se destacó la dinámica de la industria y la necesidad de AT&T de adaptarse para competir con productores como Netflix, por ejemplo. Este fallo está siendo apelado, ya que establece un precedente sobre qué es o qué no es un must-have en materia de libre competencia. Nuestra investigación reciente busca precisar aquello. En el paper A Theory of Must-Have, establecemos las condiciones bajo las cuales un proveedor de productos populares puede usarlos como palanca para monopolizar otros mercados. Entre otros, se requiere de competencia entre distribuidores aguas abajo. Que los consumidores obtengan todos sus productos de un solo distribuidor, en lo que se conoce como one-stop shopping. Y que un número importante de consumidores quiera no solo los productos populares, sino también aquellos que se busca monopolizar. Esto no siempre se cumple, en algunos mercados se cumple, en otros no. Pero en la industria de cable operadores sí parece darse, a diferencia de lo que se planteó en el fallo. ¡Suscríbete al canal!